En saludo al 41 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, las obras y alcances son grandes cada día. Así quedó evidenciado en la entrega de la nueva sala de emergencia del hospital Escuela Regional Santiago de Ginotepe, que contó con una inversión de más de 16 millones de Córdoba. Muy feliz, me siento, porque es una mejoría también para darle mejor atención a nuestra población. Me encantada de todos los proyectos de mi comandante Daniel Ortega, ¿verdad que ha hecho? Porque ningún partido liberal había hecho nada por ningún pobre. Y hoy día casi una instalación, un edificio nuevo, con todos los equipos, todo pintado nuevo, también como consultorios, y cuarto atención a febriles, etc. Y adocinado de parqueos, eso para fortalecer la capacidad de este hospital para atender a los pacientes con calidad y caridez humana. La oportunidad de ver cómo están mejoradas las UAP para niños, la unidad de atención a febriles para adultos, los consultorios y el área de emergencia. Esto para nosotros es muy importante, sobre todo para nuestra población. Con imágenes de Luis Campos, Cintialarios, Crónica TN8.